Estimados estudiantes y demás interesados. Este vídeo trata sobre el centro de gravedad de un triángulo y cómo puedes determinar sus coordenadas usando sólo las coordenadas de los tres puntos de las esquinas. Se basa en el vídeo sobre el punto medio de dos puntos, si aún no lo has visto, te recomiendo que lo veas primero. Imaginemos un triángulo así. Conocemos las coordenadas de los tres vértices A, B y C. El centro de gravedad que buscamos, que designamos con S, está siempre dentro del triángulo. Esta fórmula es adecuada para el cálculo. Esto se parece a la fórmula del punto medio de una línea, excepto que ahora necesita la suma de tres vectores de posición en lugar de dos y el prefectar es un tercero en lugar de la mitad. Detén el vídeo y usa esta fórmula para calcular el centro de gravedad con los tres puntos dados. Si ha calculado correctamente, su cálculo debería verse así. Escriba en los comentarios si eso funcionó o si necesita más explicación. En lugar de utilizar la notación de columna habitual como vector de posición, por supuesto, también puede especificar las coordenadas del centro de gravedad en notación de línea. En el siguiente vídeo, te mostraré cómo calcular la longitud de un vector. Gracias por ver. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.